Hemos querido relanzar mi carrera el día 16 de julio allá en el restaurante Entre Poetas, que está en San Carlos. Y con esto poder lograr de nuevo ir a la Quinta Vergara 2010. La campaña la empieza ahora porque como hay apoyo en Televisión Nacional, en la votación que hay online, entonces es que nosotros queremos presionar en esta onda y seguir actuando recorriendo el país hasta poder estructurar una rutina apropiada para la Quinta Vergara. ¿Con qué se va a encontrar la gente este día 16 en este relanzamiento de la carrera? Bueno, con algunos otros artistas que vienen, son amigos que vienen a estar con nosotros, pero principalmente es la presentación mía como relanzamiento de mi carrera de nuevo a los escenarios, a pesar que yo estoy actuando todo el tiempo, pero es como montar una nueva rutina para luchar para la Quinta Vergara, pues me la voy a jugar a muerte.